Y en la misma cama soñarán... ¡Hola, fornido agente! Estamos buscando al señor Pepón Ñeta. Ñeta, Ñeta. Pepón Ñeta. ¿Qué mierda es esta? Esto no vale ni para limpiarse el culo. ¡Inútil! ¡Fuera de aquí! ¡Hola, Pepón! ¡Sálvame, Ladió, por favor, sálvame! ¡Pepón! ¡Ay, madre! ¡Ay! ¡Hola, buenas tardes! ¡Tú y tú! ¡Despedidos! ¿Qué? Dándole a la parpayuela, ¿verdad? Claro. Como el señorito no tiene nada que hacer, se aburre, ¿verdad? Pues no se preocupe, que aquí le traigo yo todo esto para que no se aburra. ¿Y sabe una cosa? Que lo quiero listo para las tres de la tarde. ¿Me ha oído? ¡Vago! ¿Qué es usted? ¡Vago! ¡Se atrapa! Estoy contigo, Pepón. En esta oficina tenéis un problema grave, sisisísimo. Pero no te preocupes, que con una manina de pintura lila, con unas cenefas griegas y un poco de fensuí, por aquí y por allí te queda una oficina trendy, trendy. Que no, que no es eso, Ladió, no es eso. El problema es que soy representante sindical y tengo que subir al despacho de don Fermín a exponer las quejas y las peticiones de los trabajadores. Tengo miedo. No te sientas mal. El miedo es muy normal, es la pequeña muerte que nos carcome por dentro. Pero fíjate bien, el otro día, viendo a Juan Diego Bot en la tele, me di cuenta que los de izquierdas también podéis ser curiosinos. Así que ahora que estás en mis manos te voy a convertir en el sindicalista más pasión que se haya visto. Eres una golosina. Fernández quiere que le suban el sueldo. Lleva con el mismo salario desde que entró en la empresa y este año ha tenido a su segundo nieto. Casillas pide, por favor, que no le quiten los días de sueldo de la semana que fue abducido por extraterrestres. Y además quiere la baja médica y para ello adjunta la radiografía del extraño artilugio alienígena que le metieron por él. Para, 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 Pepón, para. Esto no va ni para adelante ni para atrás. Así no llegamos a ningún lado. Yo creí que con un cambio de look que iba a bastar, pero es que no vamos ni para adelante ni para atrás, Pepón. Tú lo que necesitas es una eladiosolución de urgencia. Escucha, como dice Sánchez Dragó, todo está en los libros. Y aquí, en la regenta, se encuentran todos los secretos para que una dama consiga sus propósitos más ocultos. Además, yo te voy a dotar de un arma definitiva. El secreto está en el lenguaje oculto del abanico. Cuando digas sí, en realidad quieres decir no y lo acompañas de un movimiento sutil. Y, y Eladio, ¿tú crees que eso funcionará? ¿Quién coño es ahora? ¿Da usted su permiso, don Fermín? Pase usted. Siéntese. ¿Quería hablar conmigo? Sí, don Fermín. No, don Fermín. Entonces, ¿qué coño quiere? Pero bueno, ¿y esas pintas? ¿Y el abanico? ¿Qué tiene usted calor? Sí, don Fermín. Pues no pienso poner el aire acondicionado, que gasta mucho. Y si viene con sus baballadas sindicales, ya está dando puerta. ¡Venga! Sí, don Fermín. Es más, le voy a decir una cosa. Pienso despedir a diecisiete empleados y voy a contratar a diecisiete becarios que no cobran. ¡Hala! Sí, don Fermín. Hombre, así me gusta. Mire, voy a tener una diferencia con usted. Ya que es usted un pelota asqueroso, le voy a aumentar el sueldo. ¿Qué le parece? No, don Fermín. ¿Oh? Bueno, como quiera. Y ahora ya se está usted largando de aquí. ¡Venga, fuera! ¡Venga, fuera! ¡Venga, fuera! Gracias por ver el video.